Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, en el queremos mostrarles uno de los lugares más famosos de Chile. Para quienes son nuevos en el canal, mi nombre es Jorge. Yo soy Andrelis. Y junto a Patagón estamos realizando un viaje desde Patagonia hasta Alaska. Comenzamos el 18 de febrero del 2021, así es, en plena pandemia. Amigos, bienvenidos a San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama es una pequeña ciudad emplazada en medio del desierto más árido del planeta. Acá vamos a estar haciendo distintas excursiones y actividades para mostrarles los lugares más impresionantes, los alrededores de San Pedro de Atacama. Si quieren conocerlo, por favor quédense hasta el final del video, que hay cosas muy entretenidas para ver. En este momento estamos caminando por la calle Caracoles. Esta es la principal carretera de San Pedro de Atacama y acá es donde puedes encontrar toda la oferta turística, las agencias de turismo, los restaurantes, la artesanía. Es muy bonito, así que tienen que venir a conocer. Ahora son las 10 de la mañana, por lo cual se ve poca gente caminando en esta principal. Además que el calor en el día es súper fuerte y por lo general en la tarde, ya cuando está cayendo el sol, es que se llena esto de gente, pero brutal. Y los fines de semana viene muchísima gente, ya que la oferta turística de San Pedro de Atacama es súper accesible y hay tantas cosas para hacer que de verdad vale la pena. Miren qué bonito, así son las calles acá en San Pedro. Esto que ustedes ven acá atrás es la plaza de San Pedro y es uno de los pocos lugares donde podemos encontrar sombra, gracias a los arbolitos. Además es súper entretenido este lugar porque constantemente están haciendo eventos de distintas cosas. Muy muy buenos días, es tempranito, son las 7 de la mañana, nos levantamos con mucha energía porque hoy vamos a realizar nuestra primera excursión junto a nuestros amigos de Nómades al Valle del Arcoiris. Por acá es donde nos estamos quedando, ahí está Patagón, estamos justo en frente de los bomberos. Es un lugar bastante cómodo, dormimos súper súper bien, nos levantamos, tomamos cafecito y ahora nos preparamos para irnos hacia la plaza donde nos vamos a encontrar con el resto del grupo. Después de una hora de recorrido y que este guía nos ha contado de todo, hemos aprendido un montón, llegamos al Valle del Arcoiris. Fíjense allá atrás el color de esas montañas. Nos encontramos a 3100 metros sobre el nivel del mar y la verdad que la temperatura se siente muy agradable, nos tocó un día espectacular. Hay 14 grados, no hay nada de viento, muy muy lindo lugar, me encantó. Por acá comienza el sendero que nos llevará a internarnos en el Valle del Arcoiris. Algo que me ha llamado mucho la atención y me parece súper interesante, fíjense, las montañas, la forma que tienen y los colores. Normalmente eso uno lo ve en películas y en lugares como Estados Unidos, el Valle de la Muerte, que debe ser muy parecido a esto. Así que es súper impresionante porque es primera vez en nuestra vida que vemos un paisaje de este tipo. Antes de adentrarnos más en el Valle, vamos a tomar una pequeña pausa para desayunar. Acá nos tienen preparado algo muy rico, así que vamos a ver qué tal. ¡Wow! El paisaje es increíble. Mientras más nos adentramos en el Valle del Arcoiris, se pone más impresionante. Yo me siento en Marte. Nos comentaba Javier, nuestro guía, que en este valle lo más que podemos encontrar son minerales y el más común acá es el yeso. Acá podemos entender un poco mejor por qué se llama el Valle del Arcoiris. Fíjense las capas, cómo se ve la formación de la tierra en diferentes etapas. Impresionante esto, miren. Verde, blanco, rojo. A pesar de estar en el desierto, fíjense que hay mucha vegetación. Esto se debe a la humedad y a la altura en la que nos encontramos. Esta planta que ustedes ven acá se llama rica rica. Y ya nos dieron el dato que venden helado con sabor a esto. La verdad que huele increíble. Huele demasiado rico. Así que cuando lleguemos al pueblo, a la ciudad de San Pedro, ahí vamos a ir a buscar los helados para probarlo. Chao. Chao. Chau. Chao. Chao. este lugar que acabamos de conocer se llama la cascada seca no es impresionante es súper impresionante es más vean las imágenes desde adentro esta es la última parada que vamos a hacer en este recorrido el paisaje volvió a cambiar la verdad que estoy súper súper sorprendida lo maravilloso que es nuestra tierra nuestro planeta hay que saber apreciarlo valorarlo porque guau es demasiado impresionante esta excursión tiene una duración aproximada de 5 horas nosotros salimos a las 8 de la mañana y estamos por llegar a las 1 de la tarde aproximadamente a san pedro el costo de la excursión es de 29 mil pesos por la página de de nómades y la verdad que yo no tenía muy buenas expectativas ayer me puse a investigar a ver fotos y le digo a jorge bueno no tiene mucho encanto pero igual vamos a aprovechar vamos a ir y cuando llegamos acá desde el primer momento me sorprendió así que se los recomiendo 100% es maravillosa esta excursión es maravilloso el lugar de verdad vale la pena conocerlo además contarles que dentro del precio de la excursión va incluido el desayuno un sándwich galletitas una barra de cereal y también te dan jugo té o un chocolatito caliente como ustedes prefieran también va incluido el día y el transporte así me parece un buen precio por la calidad del servicio terminamos con nuestra excursión y ahora estamos acá de vuelta con patacón vamos a prepararnos para almorzar algo rico y después seguimos explorando todo san pedro atacamos la cursión te voy a contarles que al principio parte así muy bonita y después se va poniendo mejor 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 hasta que dices wow de verdad que la excursión vale 100% la pena estoy súper feliz de haberla hecho y bueno vamos a ver qué más tiene para ofrecernos este lugar comenzamos un nuevo día de excursión y hoy los vamos a llevar a conocer el trekking cascadas y captos así es la actividad del día de hoy es un trekking de dificultad baja así que vamos a ver qué tal nos va el vehículo está por allá y desde aquí comenzamos a caminar nos colocamos ropa cómoda esta vez con short de trekking porque hace mucho calor y ahora nuestro guía nos va a dar unos bastones y un casco para comenzar la caminata comenzamos nuestra caminata y este primer tramo consiste en una bajada con muchas piedras así que hay que bajar con precaución y desde acá ya empezamos a observar algunos captos del otro lado de la montaña terminamos el descenso y en este punto del trekking nos vamos a sacar los zapatos porque tenemos que pasar un río descalzos así que nos vamos a mojar el agua está fría pero se disfruta te refresca así que maravilloso quiero aprovechar la oportunidad para mostrarles esto miren eso es lo que se llama ser un viajero es bicolor yo era blanco o verdes pero ahora mírame el agua estaba exquisita yo que soy friolenta de verdad hasta me provocó meterme pero tranquilos que más adelante hay una sorpresa ahí les vamos a mostrar veníamos caminando y nos encontramos con esto miren el tamaño de este cactus es enorme nos decía el guía que tiene centenarios no llega a ser milenario pero si tiene muchos muchos años no 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 ah no ah no no eh no después de llegar a esa cascada impresionante donde andrés metió los pies porque no pudo más que eso, lo intentó pero no se pudo. Con esto terminamos el trekking del día de hoy, la excursión, así que mañana vamos nuevamente a hacer una nueva actividad, así que se lo mostramos igualmente. Hoy realizamos un trekking nocturno y fíjense el maravilloso atardecer. Yo también voy a probar el agua, voy a bañarme, así que voy a disfrutar. Este lugar es alucinante y nunca, nunca en mi vida había visto un color de una laguna así.